Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo bien, ustedes bien, manden 100. ¿Qué tal, amigos del YouTube? Yo, bien, yo, aquí, muy contenta y muy agradecida de haber llegado a los 500 suscriptores. La verdad es que, pues es algo que anima mucho y que se agradece mucho, de verdad. Y una vez más, daros las gracias a todos los que suscribís y a los que comentáis cositas positivas y tal y cual, que me encanta leeros, de verdad. Sí, es algo que anima mucho y quieres que no, pues mira, si te gusta hacer vídeos para YouTube y aún encima, pues la gente lo agradece de algún modo, pues yo que me alegro, ¿no? Yo encantada de la vida, de verdad. Y en agradecimiento, vale, como agradecimiento, vale, quería hacer una cosita especial para vosotros. Y, pues bueno, pues tampoco se me ha ocurrido más que hacer un sorteo y, bueno, pues bienvenido sea, ¿no? La idea inicial que yo tenía era regalar, sortear un Amazon Fire Stick TV de estos, ¿no? Pues sí, que no puedes ni instalarte el código, pues ahí podrías. Que no tienes Smart TV, pues lo conectas por HDMI y ya tienes una Smart TV, ¿no? Pero, claro, esto sería un poquito complicado porque, pues yo que sé, yo compro el Fire Stick, os lo configuro como queráis o lo que sea y os lo envío a vuestra dirección. Pues, oye, no sé, tener la dirección de la gente como que no sería lo más adecuado, ¿no? No, entonces, pues lo que he pensado es hacer simplemente un sorteo de un cheque regalo por valor de 30 euros, que es lo que vale el Fire Stick de Amazon. Un cheque regalo de Amazon por valor de 30 euros. Si al final decidís compraros el Fire Stick, que evidentemente, pues cada uno va a hacer lo que le dé la gana con su cheque regalo. Si al final decidís compraros el Fire Stick, que yo os comento, pues tenéis asistencia técnica gratuita, ¿vale? Os ayudaría por correo electrónico, por privado, lo que sea, pues a configurarlo de la manera que vosotros queráis. O, no sé, instalar algo que necesitéis o lo que sea, ¿vale? Y nada, pues simplemente comentaros eso, ¿vale? El método será, pues los participantes serán las personas que comenten este vídeo, ¿vale? Deja un comentario diciendo lo que te dé la gana, como si dejas un espacio en blanco, yo qué sé, pero bueno. Si comentas algo también se agradece, ¿no? Y nada, pues entonces cuando pase un tiempo, ¿vale? Para dar un tiempo a la gente que comente o lo que sea, pues imagínate una semanita, dos semanitas, pues yo haré un directo y con todos los nombres de esa gente que haya comentado, pues haremos el sorteo en directo para que se vea que no hay trampa ni cartón. Bueno, evidentemente, si alguien no está suscrito y comenta el vídeo, pues no sé, entraría igual en el sorteo, pero la idea es eso, agradeceros a los que estáis suscritos y un agradecimiento a los que os suscribís y esas cositas, ¿vale? En general, yo sé quién está suscrito o no porque YouTube te lo notifica, no todos, pero en general sí sé quiénes estáis suscritos. A ver, que da igual, al final pues haremos el sorteo con toda la gente que comente y si no está suscrito, pues vale, pues no. Pues entrarás igual en el sorteo, ¿no? Pero la idea es eso, que sea un especial para los suscritores. Y ya estaría. No sé, no tengo mucho más que deciros. Comentad y eso, y comentad lo que queráis, ¿vale? Os recuerdo que se aceptan sugerencias, peticiones, para hacer un vídeo de, no sé, de lo que sea. Aquí estamos grabando. Así que nada, comentad, comentad, comentad y próximamente haremos ese sorteito que os comento, ¿vale? Muchísimas gracias a ser felices o por lo menos a intentarlo. Chao, chao, chao.